Keki, felicitaciones, regreso al automovilismo y podio y también incluso un recargo, redondo el negocio Sí, sí, realmente más no podemos pedir, anduvimos bien todo el fin de semana Tuvimos el problema con la caja, tuvimos que cambiar tres veces el embrague Por eso el adelantamiento no fue algo agrede, sino que teníamos problemas con el embrague El auto caminaba, no me permitió hacer el famoso puntitaco y tener los dos Pero bueno, pudimos después demostrar el potencial del auto en carrera Avanzar, sabíamos que teníamos esos segundos Así que me iban avisando continuamente para tratar de sacar diferencias Así que fue una carrera al 100% de las vueltas ¿Cómo fue este regreso, Diego? ¿Cómo fue reencontrarte otra vez con el mundo del automovilismo, con los boxes y demás? No, de 10, de 10, mejor imposible O sea, tuvimos todo el fin de semana adelante Realmente el auto, si bien le favorece mucho este circuito, anduvo muy bien Así que no, espero y totalmente todo el equipo Y bueno, son cosas que por ahí uno no se va a olvidar, por ahí como anda en bicicleta Así que regresamos con todo ¡Gracias! ¡Gracias!